Bueno, luego de levantar la Copa del Mundo y en medio del escándalo Rubiales Hermoso se dio a conocer la nueva convocatoria de las jugadoras que estarán para la Liga de Naciones, la convocatoria por la nueva estratega de la selección española, Monse Tomé. Entre las convocadas figuran Alexia Putellas y también Aitana Bonmati, pero no Jenny Hermoso. Bueno, y este es el comunicado de Jennifer Hermoso, su reacción que no fue convocada. ¿Protegerme de qué? Llevamos semanas, meses buscando esa protección que dentro de la misma Real Federación Española de Fútbol no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han podido ser no convocadas. Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. ¿Qué tal? El saludo desde España, donde aquí estamos muy entretenidos. Nuevo lío, nuevo episodio dentro de esta guerra o batalla entre la selección española femenil y la Federación Española de Fútbol. En el día de hoy, además, el lío es tremendo, tal y como nos informan desde dentro, tanto de la Federación como del propio vestuario. Y nos vamos a explicar. El pasado viernes, las jugadoras exigieron en un comunicado cambios, cambios para que la gente entendiera cuál es la situación actual de ese vestuario. Desde la Federación durante el fin de semana han intentado expresar a través de varios discursos y filtraciones que ya había una intención de cambio. Incluso en el día de hoy nos han confirmado desde la directiva de la Federación Española de Fútbol que Pedro Rocha ha pedido un mes más para que esos cambios sean efectivos y para que las jugadoras puedan estar más cómodas. De momento las jugadoras ven que el tema de los cambios de momento se queda ahí porque no ha habido intención o es su interpretación. Ellas dicen que de momento no ha habido cambios y es más, están muy descontentas con la nueva seleccionadora española de fútbol, Monsetomé, que en el día de hoy, según su versión, ha mentido. ¿Por qué? Pues porque la primera pregunta, hoy Monsetomé ha dicho que ha hablado con las jugadoras, cosa que ellas mismas niegan. Y es una de las causas por las cuales las jugadoras han hecho otro comunicado en el día de hoy en el que no entienden por qué se las ha convocado de cara al partido del viernes. Y por cierto, el lío es importante porque las jugadoras en ese comunicado se amparan en que ellas no tienen por qué acudir a la llamada de la selección española, pero en esa parte de la reglamentación, digamos que solo estarían las tres jugadoras que juegan fuera de España, que sí que están bajo el amparo de la FIFA, mientras que el resto, que dependen de la ley del deporte en España, serían obligadas a acudir a la llamada de la selección española. Por lo tanto, veremos a ver qué pasa. Y ojo, si no van, las jugadoras que dependen de esa ley del deporte en España se exponen primero a multas económicas y segundo a inhabilitaciones que irían de los dos hasta los 15 años. Por tanto, lío importante, la federación sigue sin cambiar, la federación pide tiempo, de momento hay poca intención a nivel de gestos por parte de la actual directiva para el vestuario de las chicas y de momento la selección española femenil sigue enrocada, dice que no quieren acudir a ese llamado, aunque la gran parte de ellas tienen que verse obligadas a acudir, por lo tanto, al partido el viernes da la sensación de que por lo menos a estas horas de la noche no peligra.